Música Una linda morena se ha metido en mi vida Una linda morena se ha metido en mi vida Frenita verde luna, tus ojos son dos luceros Frenita verde luna, tus ojos son dos estrellas Un clave reventó en tu mejilla de granas Y cuando ella sonríe, es el sol de la mañana Maldita gitana, bella flor de canela Déjame subir a tu vera y cañetar la tu hermosura Déjame subir a tu vera y cañetar la tu hermosura Música Una linda morena se ha metido en mi vida Frenita verde luna, tus ojos son dos luceros Frenita verde luna, tus ojos son dos luceros Un clave reventó en tu hojita de granas Y cuando ella sonríe, es el sol de la mañana Música Morenita gitana, bella flor de canela Música Un clave reventó en mi vida Déjame subir a tu vera y cañetar la tu hermosura Música Déjame subir a tu vera y cañetar la tu hermosura Música Gracias.